Con ustedes, Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Come on, come on. Robert Jr. Show. Cada martes de 11 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Un acontecer de lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. A través de MNN Manhattan Network Television. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Lo máximo de la televisión. Actualista. Robert Jr. Show. Cada martes de 11 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Un acontecer de lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. A través de MNN Manhattan Network Television. Nos encontramos en Washington High. Con la máxima representación de la comunidad dominicana. A Diana Espaillat. La dama aquí, joven, el concejal Graviela Rosa. Gabriela Rosa. Y Dani Rodríguez. Y Trifolio con punticoma. Televisión a otros son. Así es. Así es. Bueno, esto es lo que Adiano Espaillat para el Congreso. Ya está en la boleta. Tu casilla, número. Número uno. Vote número uno el 24 de junio. Para allá que vamos. Y Dani Rodríguez, tu número de boleta para este. Bueno, nosotros la boleta número uno es la que tenemos. El 24 de junio tenemos el compromiso de hacer historia. Que todos nuestros niños dominicanos que vivan en Nueva York, en Estados Unidos, puedan decir. Cuando vayamos a Washington, vamos a visitar la oficina del primer congresista dominicano. Que será Adriano Espaillat. Los dominicanos que están en Santo Domingo. Y es para allá que vamos. Es para allá que vamos. Los dominicanos que están en Santo Domingo. Que llamen a sus familiares aquí. Que le dejen saber que es muy importante que voten el 24 de junio. Y Graviela Rosa, ¿cuál es tu número de boleta para este? Número uno, junio 24. Es para allá que vamos. Y recuerden, vamos a llevar el mangú, la bachata y el mirengue con Adriano Espaillat al Congreso. Y un poquito de salami también. Me gusta Adriano, que tú siempre estás apoyando a la juventud aquí dominicana. Los saltitas locales que hacen los eventos. Ustedes siempre están apoyándolo. Con lo que es tu consultorio, tu despacho. Que le abre las puertas y le da su cita. Que muchos políticos para llegar a ello necesitan hacer una cita, un appointment. Usted lo recibe y está sin appointment. Me siento muy orgulloso por eso. Mis puertas siempre están abiertas en 530 de Broadway. Gabriela también está en el 210 de Sherman. Y Dani está en la 177 de Iguazro. Nosotros tenemos una política de puerta abierta. Que entre todo el mundo. El grande y el pequeño. El rico y el pobre. No importa. Nosotros le damos servicio a todo el mundo. Porque por eso fue que la comunidad nos eligió a nosotros. Y ahora queremos llevarlo a otro nivel. A nivel federal. A Washington D.C. La capital de los Estados Unidos. Adriano, una pregunta ya. Para entrar en lo que es la controversia de la política. Y el mundo de los conflictos. ¿Qué está pasando que ahora el congresista Charlie Rangel quiere hacer el eco de nuestros dominicanos? Incluso hasta compró una casa de campo en la República Dominicana. Incluso y viajó allá e hizo un media tour por televisión. ¿Qué está pasando? ¿Te va a dejar comer lo dulce de Charlie Rangel o tú vas a dar ese viaje también a su media tour allá en República Dominicana? No, porque yo no tengo que invitar a nadie. Yo soy genuino. ¿Tú eres dominicano? Pura sepa. ¿Tú eres dominicano? Puede ir cuando él quiera. Y yo voy cuando yo creo que es prudente. ¿Verdad, Trifolio? Entonces nosotros vamos a ir cuando yo crea que es prudente. Yo visito, no en tiempos de campaña. Yo visito tres, cuatro veces al año a la República Dominicana porque es el país donde yo nací. Yo no tengo que enseñarle a nadie que soy dominicano porque lo siento profundamente. No ando con una bandera porque la tengo en el corazón. Recuerda que Charlie Rangel es el hombre que quiere tu puesto, el que tú quieres. Entonces es el hombre que tiene que enfrentar. Y yo como joven veo una visión que tú deberías ir a la República Dominicana también y hacerse media tour, pero ya con Rosa y Dani. Pero lo más importante es que todo el liderazgo político y empresarial de República Dominicana está comprometido con el proyecto de Adriano Español. Que Adriano tiene el apoyo de Leonel Fernández, de Trifolio, tiene el apoyo de Miguel Maldonado, de Luis Abinader, de todo el sector, del propio presidente Danilo Medina. En el tiempo de campaña en New Jersey le dijo que iba a luchar, llamaba a que todos los miembros hicieran realidad el que se eligiera el primer dominicano en el Congreso. Entonces el congresista irá si va antes del 24 bien, si va después a celebrar el triunfo allá también. Pero lo más importante es que el pueblo sepa que todos los partidos políticos de República Dominicana, todos los empresarios en una sola voz, están apoyando que Adriano Español sea el primer congresista dominicano. Eso es así. Trifolio, ¿tú compartes ese norte? Mira, el media tour de Adriano Español es constante. ¿Tú vas a hacer cargo de eso? Óyeme bien, el media tour de Adriano Español es constante acá en la plaza neoyorquina, donde de manera precisa, diaria, constante, vuelvo y reitero, se abraza con los latinos, con los dominicanos, con los afroamericanos. Eso es así. Fíjate, si Adriano es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Mira, tienes que documentar eso y registrarlo. Eso está registrado. Si Adriano es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Entonces, esto es un problema, valoramos los medios de comunicación, ¿verdad? El trabajo que hacemos los periodistas, ¿verdad? Nuestros colegas. Pero el asunto es que Adriano nos requiere, como elemento fundamental, como decisivo, el querer ir a la República Dominicana a negar lo que dice aquí, porque eso fue lo que pasó con mi amigo Rangel, que todo lo contrario de lo que él hace en el Congreso, fue lo que él fue a decir a la República Dominicana. Ay, 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 eso es así. Esto es así, no se hace política. No, no, no. Pero de todas maneras, lo queremos, lo respetamos, y entonces, como hasta la belleza cansa y el amor acaba, ya llegó el momento, él cumplió su misión, ahora, ¿qué hacen los grandes maestros? ¿Qué hacen? Que permiten el relevo para el que venga a trabajar mejor, y eso es lo que va a hacer Adriano es para allá en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es así, eso es así. Por eso los dominicanos, los latinos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, mexicanos. Todo el que está comprometido con una sociedad norteamericana decente, tiene que votar el 24 de junio temprano por Adriano es para allá. Eso es así. ¿Me gustó el corito? Me gustó. Si somos dominicanos, ¿por qué votar con nosotros? Para cerrar ya, inviten a la comunidad a votar. Bueno, gracias por permitirnos un saludo en este medio y a Trifolio, Juan Cruz Trifolio, que ya es un new yorkino, yo diría. Él dice que es de maquiteria, pero no, él es de aquí, del Alto Manhattan. Y el picón que está con nosotros también, que aprendió inglés sin barreras rápidamente. La licenciada Rosa. Venga por acá. Rosa. ¿Qué día es que es real y efectivamente hay que votar? 24 de junio. ¿Es morning o en la tarde? Good morning. Aunque estamos con la licenciada Rosa, sí, una invitación a la comunidad para que vote ese día por la casilla número uno, donde están todos los dominicanos. Nuevamente, invitamos a todos nuestros conciudadanos y todas las personas, ¿verdad?, que viven aquí, como dice el multidivo, en esta urbe newyorkina, que voten el 24 de junio en la casilla uno por Adriano Espaillat. Si Adriano es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Es para allá que vamos. Es para allá que vamos. Los números están ahí, la comunidad talita, vamos a hacer historia, vamos a celebrar a ritmo de merengue, de bachata, de bolero. Casilla uno. Casilla uno, Adriano Espaillat, primer congresista dominicano. Eso es así, eso es así. Bueno, tú llegas allá y vas a decir, yo me llamo Roberto García, y hay un congresista que cuando diga García, tiene que ser latino, tiene que ser latino, ese debe ser dominicano. Eso es así, bueno, eso es así. Pero es todo eso de estar diciendo que yo soy George Bush, o Bush, o Mister. Rangel, Rangel, la verdad que, con mi respeto y el honor que merece, pero hacerse eco de una comunidad que en realidad él no representa, y en realidad no tiene detrás de él esa nacionalidad, es una falta de respeto. Vamos a continuar. No, 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 él es bueno, pero Adriano es mejor. Mira, de verdad, aquí están, la máxima representación de lo que eran los dominicanos aquí en la ciudad de New York. El congresista, Adriano Espaillat, el concejal, Adriano Rodríguez, y la concejal, asambleísta. Rosa. Es que estamos en evolución, ahorita vamos a representarlo como presidente, en unos 10 años más. Es para allá que vamos. Y la concejal, Rosa, vamos a continuar con esto que es Robert Junior Show, que te lo lleva a tu casa. ¡Continuamos!